VivoxRadio.com Conversaciones que simplifican lo complejo Ya estamos de lleno conversando con el doctor Francisco Aranciria A quien le damos la más cordial bienvenida de inmediato ¿Cómo estás Pancho? Hola Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Muchas gracias por esta invitación a esta radio y a los audientes Sí, aquí lo que tenemos que decir es gracias a ti por varias cosas Primero porque aceptaste entregar estos minutos para que nos vayas ilustrando Sobre avances en medicina respiratoria Ahora que ya podemos sacar un poco la nariz de debajo del agua de esta pandemia de COVID Entonces ahora tenemos que volver a centrarnos en las cosas que son verdaderamente importantes en medicina respiratoria Quiero primero que nada que te presentes querido Francisco Y nuestra confianza tiene que ver con que nosotros entramos a estudiar medicina en el mismo año 1981 Entonces no quiero ni recordar cuántos años son esos querido Francisco Cuéntale a nuestra audiencia dónde estudiaste, por qué fuiste broncopulmonar Y cómo has llegado hoy día a ser la máxima autoridad de la sociedad latinoamericana de tórax, la LAC Bueno, muchas gracias Bueno, mira, estudié, no es cierto, como tú decías En el año 81 entramos a la Universidad de Chile Estudié en medicina Una cosa que me gustó mucho Logramos sacar la carrera adecuadamente Y después nos orientamos a una disciplina de medicina interna Así que hicimos la década de medicina interna en la Universidad de Chile, Hospital Salvador Y después me atrajo mucho las enfermedades respiratorias Como para especializarme en ellas Así que hice la beca de enfermedades respiratorias en la Universidad de Chile También en el Instituto Nacional del Tórax Donde actualmente trabajo y soy el jefe de servicio Y también he tenido alguna actividad científica de dirigencia en la LAC Venimos ya desde el año 2014 Participando activamente en la Asociación Latinoamericana de Tórax En el 2016 hicimos el congreso Fui presidente del congreso de LAC Que se hizo en Chile Posteriormente participé como secretario de la LAC En la presidencia del doctor Gustavo Sáber Y posteriormente postulé a la vicepresidencia Que salí elegido Y actualmente ya estoy ocupando la presidencia O sea, tenemos aquí a una autoridad A quien vamos a sacarle el jugo Preguntándole ciertos avances en medicina respiratoria Pero yo quiero recalcar un par de cositas más Es que en la historia a mí no se me han olvidado Francisco Porque cuando tú te fuiste hacer la beca a Barcelona De respiratoria con Tony Torres Claro, tú estuviste produciendo allá Mucha literatura científica Y adivinen los oyentes a quien dejó de reemplazo en su turno En la voz y del tórax A mi amiga A mi amiga Sí, así es que por eso tenemos esta historia que se va entrelazando Y hay otra historia más que no puedo dejarte de mencionar en tu historia de vida Que es que yo creo que tú has sido la única persona Que fue, no sé si simultáneamente o secuencialmente Pero sí, seguro que fue presidente de ambas sociedades científicas Tanto de la sociedad de enfermedades respiratorias Como de medicina intensiva ¿Te acuerdas? Sí, sí, fueron secuenciales Primero la de medicina intensiva Y dos años después la de medicina Enfermedades respiratorias De enfermedades respiratorias, sí Yo me acuerdo en una infartante sesión de votación en medicina intensiva Fue realmente una cosa entretenida y emocionante Pero bueno, estamos hoy día Ya nos hemos presentado, ¿cierto? El doctor Francisco Arancibia En este momento jefe de servicio de medicina ¿Cuántos años ya en el Instituto Nacional del Tórax? Bueno, desde que empecé la beca de medicina Que fue en el año 88 Empecé a trabajar acá en el Hospital del Tórax Y desde ahí hasta ahora Y de jefe de servicio, entiendo, van a ser 10 años Mira, es decir Ahí hay que estar cuando uno quiere aprender medicina respiratoria Mis recuerdos y mi cariño a toda la gente A toda la comunidad de ese hermoso hospital Que en realidad a uno lo forman Tanto en el carácter como en la convicción De cómo hacer las cosas correctamente Así es que por tu intermedio le mando cariño a todos Y aquí empecemos ya un poquito a hablar de qué es lo que ha pasado Démosle un contexto a la conversación Porque hemos estado conversando ya casi por dos años y medio Desde que se descubrió el 30 de diciembre en Wuhan Cierto, el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2 Hemos estado monotemáticos hablando de COVID De lo que se ha descubierto Y quiero señalar que ya a partir del 1 de octubre de este año 2022 Vamos a poder circular sin mascarilla Se levantan los aforos No se va a exigir el pase de movilidad ¿Qué piensas tú de esas medidas, querido Francisco? Mira, yo creo que estamos en una fase de la infección Que si bien es muy infectiva Es poco grave Y sobre todo en las personas que están vacunadas Creo que es una medida de prevención Fantástica, necesaria e ineludible Las medidas hoy en día Son las correctas Creo que a nivel Si uno anda en el medio ambiente Fuera de la casa Con otras personas No requiere máscara Pero sí Todavía para En los lugares cerrados Yo aconsejaría Uso de mascarillas Estuvimos en España hace poco Y también tenían estas mismas medidas Claro Aquí lo importante es que le transmitamos a las personas Que por decreto la pandemia no se acaba Así de un día para otro Sino que deja de haber un número inesperado De casos y muertos por esta enfermedad Que eso es lo que le dio la gravedad inicial Y enfermos graves De hecho la UCI del Tórax Debe haber sido la UCI pública Que más hizo circulación extracorpórea Y ECMO Y sostén de pacientes gravísimos Durante la pandemia ¿Cierto? Sí Tuvimos más de 50 casos Yo creo que 60 casos de ECMO Un tercio de los pacientes Que fueron ventilados mecánicamente Tuvieron ECMO en nuestro instituto O sea Y eso más que nada Porque nos derivaban Nos derivaban ya casos muy graves Y cuya opción Era La circulación extracorpórea Y oxigenación Claro En eso También las felicitaciones A ese equipo Y habernos dado El ejemplo De que efectivamente Uno puede funcionar En red Público Privada Una red asistencial Que se entiende Que comparte Que se Que se Que dialoga Para mí Un gran orgullo Sentir que cuando tú ves Los videos De una UCI Pública Y una UCI Privada No hay ninguna diferencia En el desempeño De las personas Así es que Muy bien Eso Y yo creo que Pucha Ya ahora vamos a entrar En la fase En respiratorio Que empecemos a preocuparnos Tal como fueron Dedicadas las jornadas De invierno Este año Al COVID prolongado O las secuelas De COVID Compártenos un poquito De qué se sabe De este COVID prolongado De mantener Los síntomas respiratorios Incluso hasta un año después Claro Este virus Afecta en forma aguda Pero después De esta fase aguda En un porcentaje De la población Que es más alto De la habitual En una infección viral Queda con Manifestaciones Manifestaciones respiratorias En algunos casos Manifestaciones Cardíacas Manifestaciones Osteomusculares O sea Con fatigabilidad Falta de fuerza Y en algunos casos Manifestaciones Neurologicas Y esto puede durar Como dices tú Varios meses Incluso hasta un año Afortunadamente La mayoría De la gente Esto Se recupera Se recupera A medida Que pasa el tiempo En algunos casos Hemos tenido Que usar corticoides Para casos En que hay Complicaciones respiratorias Post COVID Pero También hemos tenido Casos de infartos O miocartitis Post COVID Que han tenido Que ser hospitalizados Y tratados La mayoría Como dije Tiene recuperación Bueno Esa es una palabra De aliento Porque en realidad Que una persona Joven No pueda subir Un piso O un hombre joven No pueda jugar Los dos tiempos De una pichanga Es esa La realidad Que viven Las personas Que tienen Esta manifestación De COVID Prolongado Es para Para mí Muy Muy significativo El haber Vivido Muy de cerca Esto Y no haber tenido COVID Hasta ahora Porque en el fondo Las medidas Fueron Fueron Apareciendo Y uno Fue adaptando La vida Cierto Al uso De las mascarillas Los elementos De protección Personal La inmunización Que es lo que Más tenemos Que reforzar En este punto Porque las mascarillas Se usaban Encima de la mesa En el bolsillo En la cartera Y ya no cumplían Ya no cumplían Su función Lógica Digamos Querido Pancho Entonces vamos A dar Como el cierre Como A la A la pandemia Aguda Diciendo Que vamos A entrar En la época De endemia O sea El virus Va a seguir Circulando Como el de influenza Y que Recuérdanos Las medidas Que el ministerio Informó Que respecto A que la vacunación Ya va a quedar Incorporada En el plan Nacional Y que va a haber Un gest Para las personas Secueladas De COVID Claro Mira El tema De la De las vacunas COVID Hemos tenido Un calendario ¿No es cierto? Que ha sido La mayoría De la población Ha cumplido Esa Esa vacunación Y como Esto entra En endemia Como tú bien Decías Vamos a tener Gente En el próximo Año Con COVID Pero para evitar Eso O disminuir Digamos Los síntomas O la gravedad De ellos Al igual que Con la influenza Se van a tener Que vacunar ¿Y quiénes Se van a tener Que vacunar? No toda la población Sino Los grupos De riesgo Y eso Es muy importante Sabemos Los grupos De riesgo ¿No es cierto? Los mayores De 65 años Los pacientes Que tienen Patologías Crónicas Cardióacas Respiratorias Crónicas Personas Embarazadas Hasta cierto Margen De embarazo Y niños Que son Grupos Factores Perfecto Mira Se nos pasa Volando el tiempo Vamos a ir A una pausa musical Y seguimos Conversando Con el doctor Francisco Arancibia Flamante Presidente De ALAC La Asociación Latinoamericana De Tórax Dvoxradio.com Conversaciones Que simplifican Lo complejo MARgen SKILLS New York проход Altyaz J M Grab